¿Y el documento ya lo tienes? ¿Cómo está? Mucho gusto, Juan Manuel. ¿De qué? En boga la violencia. Sí, pero estuve viendo parte del estudio y hay unas cosas que no son muy raras para mí. El tema de desigualdad en Bogotá, que eso fue un trabajo muy fuerte que se hizo en las últimas administraciones. Pero creció, ¿no? Eso dice en ellos. Pero solamente están hablando del 2005, ¿no? Hasta el 2005. Hasta el 2005. Muy buenos días, amigos, amigas. Nos encontramos ya en el juzgado 47. Vamos a tener la audiencia de conciliación con la administración del doctor Enrique Peñalosa sobre el tema de la reforma al sistema de salud público de la ciudad de Bogotá. Nuestra posición es que no vamos a conciliar. Nuestra posición es que queremos echar para atrás esta reestructuración sobre la base de que es una reestructuración que no ha tenido estudios ni ha cumplido con los requerimientos de ley. Uno básico, el de los estudios. Por no tener estudios, lo que se ha sucedido es una improvisación, lo que ha generado la crisis en el sistema de salud público de Bogotá. Ya nos encontramos en el juzgado 47. Me acaban de informar que el secretario de salud, el doctor Morales, no va a venir a la audiencia, sino que por el contrario, viene un representante, un abogado por parte de la administración del doctor Enrique Peñalosa. Estamos esperando que la juez nos haga seguir al despacho y para dar inicio a la audiencia, que lo vamos a seguir transmitiendo. Si tienen preguntas para hacerme, bienvenidas. ¿No trajimos el documento del Ministerio de Salud? ¿Eso está aquí? Yo tomo este fotógrafo y la dirección correcta. ¿Cuántos pesos? Bueno, a esta hora de la mañana quiero darle un saludo a Carlos Escalante, a Juan Diego Tobón, a David Ospina, a Alexander Tavera, a Rafael Guillermo Posada, a Nando Vargas, un abrazo grande, a Carolina Valencia, ¿Qué preguntas me están haciendo en este momento? El tema de los estudios se ha vuelto en un común denominador de esta administración, es decir, no presentan los estudios donde argumenten una reestructuración al tema de la salud, tampoco presentan estudios para el metro elevado, desestiman los estudios, desestiman los estudios de la Reserva Van der Hammen, en fin. No tienen estudios, no presentan estudios y desestiman estudios, puede ser, es una, digamos, una constante, una constante de esta administración, ¿no? Ambulancias, lo que está pasando con las ambulancias es una recoche, es decir, no hay ambulancias, la Bogotá Humana dejó alrededor de 130 ambulancias compradas para los hospitales públicos, pero declaran una emergencia hospitalaria en la ciudad de Bogotá y, sin embargo, cancelan contratos de ambulancias, lo que ha originado la muerte de varias personas en los últimos seis meses. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Muy bien. ¿Qué está haciendo? Ah, ¿cómo estás? Muy bien. Sí, sí, de una, de una vez. No, no. No, no. Sí, es decir, es un, alguien tiene que responder, entonces, por lo general, tiene que, enviarán a un abogado que represente a la administración, entonces, pero el tema es que me parece muy complicado que la administración no le responda a las familias de las víctimas por el caso de las ambulancias, ¿no?, que han muerto por falta, por un terrible servicio de ambulancias. ¿Usted lo cita acá por todo el tema de salud, todo el sistema de salud que está reestructurando o por algo en específico? No, yo lo cito específicamente porque la reforma a la salud pública que presentaron no tiene los estudios que requiere la ley. Cuando tú no tienes estudios, pues improvisas y eso ha generado el caos, la crisis de la salud pública hoy en la ciudad de Bogotá. ¿Y eso no hace parte de esa reestructuración que toma más o menos un año? No, no tendría, o sea... No, es que tú no le puedes pasar, proponer a la ciudad y al Consejo de Bogotá una reestructuración sobre la base de que a mí se me ocurrió que de pronto, quizás, hay que reestructurar el sistema de salud, ¿no? Se tienen que presentar los estudios y así lo dice la ley. ¿Y esa propuesta cuándo se pasó? ¿De la reestructuración? La reestructuración fue de las primeras propuestas que pasó la administración y de las primeras que aprobó, que ha aprobado la mayoría de concejales. Por supuesto, me opuse y rechacé y advertí lo que iba a pasar. La historia, los hechos hoy nos están dando una reestructura. ¿La reestructuración puso desde el principio porque veía...? Porque no, es decir, porque no podemos aprobar como junta directiva de una ciudad. Las juntas directivas aprueban reformas sobre la base de estudios y proyecciones. Sí, sí. ¿Vale? ¿Tú? 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 ¿Puedo ir al frente a la cámara? Bueno, consejales, esta cita que usted hoy hace al secretario de Salud, ¿por qué recibe? Bueno, primero la citación se la hace, es un juez de la República, ¿no es cierto? Un juez de la República ha encontrado méritos para llamar a la administración distrital y decirle que explique sus motivos para una reestructuración a la salud. ¿Qué es lo que nosotros estamos diciendo como demandantes, como representantes de la ciudadanía bogotana? Estamos diciendo que esa reestructuración que pasó la administración peñalosa no tiene estudios. Y como no tiene estudios, pues es una recocha. Y eso ha generado la crisis de la salud que hoy se ve reflejada. En la crisis de las ambulancias, en la crisis de los suministros y en la crisis de una atención deplorable, sobre todo en los más padres de la ciudad de Bogotá. El consejales, el secretario ha dicho que esto hace parte de esta limpieza que viene haciendo de esas entidades, de esos contratos que habían, digamos que decía él que tenían algún tipo de corrupción. Entonces, ¿cómo hacer esa reestructuración bien? El secretario, lo que hay que decirle al secretario es que esa reestructuración que pasó sin estudios, por lo menos ha dejado 10 víctimas. Que si esa va a ser la respuesta a las familias que no vieron que llegara una ambulancia y recogiera a sus víctimas, si esa es la respuesta que le va a dar a las miles de personas que en este momento hacen filas en Capital Salud. Esa no puede ser la respuesta. Si usted hace una reforma a la salud, la tiene que haber hecho sobre la base de unos estudios y de unas proyecciones que no hicieron, porque el afán es privatizar la salud pública de la ciudad de Bogotá. Es incomprensible que 22 hospitales públicos que hoy están, como lo dice el Ministerio de Salud, no están en las óptimas condiciones, pero sí son los mejores del país, pretendan ser reestructurados en cuatro hospitales generando esta crisis que está generando en la ciudad de Bogotá. Bueno, esa reestructuración que ellos hacen, la acepta de alguna manera una gran cantidad de concejales. ¿Qué hacen entonces para detenerlo y para que se haga un buen trabajador en adelante? Bueno, yo lo he dicho con todo respeto, se lo he dicho a mis colegas concejales, que ojalá el Consejo de Bogotá se convierta en un escenario de debates con argumentos y de respeto a la ley. La ley en cuanto a la reestructuración de la salud que dice que hay que presentar los estudios. La ley que dice en cuanto al tema de la fundación o de la generación de la empresa Metro de Bogotá que hay que presentar los estudios. Esta administración no presenta estudios, el alcalde no tiene estudios y cuando hay estudios, como en el caso de la Reserva Banderjamen, los desestima por completo. Entonces lo que yo le quiero decir a los concejales es que hagamos los debates con estudios, con argumentos y aprobemos las cosas. Esta reforma, esta reestructuración a la salud podía haber esperado un año, dos años, esperando los estudios, los análisis que nos permitieran tomar las mejores determinaciones de cara a lo mejor para la salud pública de los bogotanos y las bogotanas. Concejal, en ese sentido, ayer el mismo Consejo le hizo un debate de control político al Secretario de Salud. ¿Para usted no fue suficiente esto que entregó él allá en el debate? No, es un debate a medias. Es un debate porque no terminó. En lugar de responder el Secretario de Salud a las víctimas por la crisis de las ambulancias, lo que se limitó a decir es que había que contratar para de médicos en motocicletas. No, yo creo que uno más uno, primero está el uno y después está el dos. Primero díganos dónde están los estudios de la reestructuración a la salud. Respóndale a las víctimas de las ambulancias nosotras ideas para la salud pública. Pero por ahora se raja completamente y vamos a proponer la primera moción de censura al Secretario de Salud en Bogotá. Gracias, mi vida. Gracias a ti. ¿Cuántas personas tenemos? Yo tengo esta lista según la han publicado los medios de comunicación. Y lo que, Harold, tenemos copia de la denuncia. Si quieres, te entrego una copia para que... La fuente son medios de comunicación, ¿no? Y este es el documento que vamos a erradicar. ¿Quiénes están subiendo ustedes ayer que el secretario se estuvo allá o no tuvieron la oportunidad de hablar con él? ¿De ese tema el que dice...? No, el secretario ha evadido totalmente, digamos, la discusión con nosotros. Vuelvo y te digo, nosotros lo que estamos pidiendo es los estudios. Es que sin estudios, nosotros como Consejo de Bogotá, que somos la Junta Directiva de Bogotá, las juntas directivas no toman decisiones porque amaneció haciendo sol, porque amaneció haciendo lluvia, no, sino con base en estudios. Y la ley nos exige a los concejales para aprobar una reestructuración de un derecho fundamental estudios. ¿Cuántos aprobaron el...? La mayoría, ¿no? ¿Cuántos fueron? Pero lo más interesante, Juliet, es que esos 34, varios de ellos, los más representativos en mi opinión, están diciendo, nos asaltaron en la buena fe. Antonio Sanguino ya dice que rechaza la reestructuración y votó a favor de ella. María Victoria Vargas, que ya votó a favor de ella. Y por eso se abre camino en este momento la moción de censura al secretario de Salud. ¿Vale? Bueno, bueno. No, ok. Gracias a ti. ¿Puedo quedar con esto o usted se va a quedar? Ah, no, con este sí que nada más tenemos este. Por parte de la alcaldía, Tico Pineda. Buenas, ¿cómo está? Buenas, ¿cómo está? Mucho gusto, Holman Morris. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Pues, ¿cómo está? Mucho gusto, Holman Morris. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Mucho gusto, Holman Morris. Buenos días. Buenos días. Ajá. Espéreme, ¿usted es el actor popular? Sí. Sí, perfecto. Yo soy coadyuvante y entonces... Coadyuvante. Con el... Entonces, si quieres decirte a nosotros, coadyuvante es para cuando nos vamos. Lo que pasa es que como ven esas personas muy pequeñitas, no... Y quieren más asisten. El demandante, por favor, el apoderado de... El distrito capital. Ok, acá, la señora. Bueno, yo he... Como ciudadano. Sí, como ciudadano. Perfecto. ¿Quién más viene? Como ciudadanos, hay varias personas. ¿Y cuál? Sí, lo que pasa es que esta audiencia... Y no, no nos percatamos de que de pronto vayan más ciudadanos para haber organizado una sala de oficinas. ...aquí las oficinas. ¿Cuántos ciudadanos son? ¿Quién más? Los demás en como ciudadanos. ¿Ustedes son ciudadanos? ¿Puedo? Los demás en ciudadanos, los ciudadanos que están afuera. ¿Y cuántos son? Son... ¿Y el señor con la sala? ¿Siete? ¿Siete personas? ¿Será que entonces nos podemos... Yo creo que nos toca... Si salimos, yo no tendría problema, no sé... No, 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 es para nuestras zonas porque yo tenía que haber solicitado una sala de audiencia hace mucho rato. Entonces, vamos a organizar eso un poquito para acá. ¿Les parece que lo organizamos? Ok, ok, pues, gracias. Entonces, como ustedes pueden ver, nos enredamos aquí, tengo que hacer una vuelta. Se acercaron varios ciudadanos en su derecho de asistir a una audiencia pública que tiene que ver con un derecho fundamental como es el tema de la salud. Número uno, la juez nos ha pedido el favor de que van a acomodar el sitio para que pueda entrar la gente. También nos está acompañando la concejal Gloria Díaz del movimiento Mira junto al otro concejal, el doctor Cardoso, que hacen parte del movimiento Mira, que aparecen como coayudantes a la acción popular que nosotros interpusimos. Ya hizo presencia el representante legal de la administración. Entonces, vamos a esperar. ¿Cuántas personas están? Si quieren, si quieren mandarnos preguntas. Tenemos tiempo para contestar. ¿Cómo está, doctor? Mucho gusto, Holman Morris. ¿Cómo es su nombre? Héctor. Muy bien. Mi doña, gracias por haber venido. ¿Cómo es tu nombre? Fanny, ¿por qué vienes? ¿Por qué llegaste a nuestro llamado? Bueno, yo vine al llamado porque me parece el colmo que esta alcaldía quiera borrar de un plumazo quiera borrar de un plumazo todo lo que tiene el pueblo a su favor, como son las ambulancias, como son los jardines infantiles, como es la educación, como es los habitantes de calle que nos las están mandando por todo Bogotá. Bueno, cantidad de cosas que aquí me quedaría un año doliéndome de todo lo que está pasando. Bueno, yo le quiero dar las gracias. Es el derecho que tienen los ciudadanos a asistir a una audiencia pública cuando está de por medio un derecho fundamental como el de la salud. Muchísimas gracias por haber venido y a ustedes que nos siguen en este momento por la transmisión. No, si quieres, todavía no ha empezado la audiencia. Si te quieres ver la audiencia, van a acomodar el sitio para que todos puedan entrar, ¿ok? ¿Sí? ¿Sí? Ok, ok, gracias. ¿Usted sacó comunicado? No. ¿No? Otro ciudadano se acaba de hacer presente. Alejandro, ¿por qué estás acá? Yo estoy acá. ¿Por qué estás acá, Alejandro? Una de las tantas razones que tiene la salud en Bogotá es que el señor Peñalosa ha hecho 164 médicos que manejaban la salud preventiva de Bogotá. Eso es un derecho adquirido de los bogotanos y según nuestros anteriores secretarios de salud, eso debe ser demandado públicamente porque Peñalosa no le puede quitar la salud preventiva de Bogotá. Esa es una de las tantas razones, aparte del no suministro de medicinas, no atención a los pacientes en urgencias, ¿sí? Y una crisis total, una crisis total en la salud, una cosa absolutamente inhumana, desalmada, de todo irrespeto a lo público, no solo a lo público, sino a la Constitución Nacional. Este señor es un inmoral, un asqueroso, qué pena. Bueno, son opiniones de los ciudadanos que siguen llegando a esta audiencia. ¿Será que ustedes nos pueden regalar? ¿Pero estamos en cuenta? Vale, pues. Ya, ya iniciamos. Ah, qué bien, ¿cómo vas? Diga, mi hermano, hay que poner una denuncia de la doctora 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 y el presidente de la república. Las gaitanistas acaban de sacar un público y acaban de retirar a todos los barranqueños y salir a cualquier manifestación. ¿Sí? Sí, es un comunicado. ¿Ahí está bien? Sí, ahí está el comunicadito que yo tengo. ¿Ahí está bien? Entonces, ¿cómo estás? ¿Escenario? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Gracias, gracias. ¿Y después me puede aconsejar después de la audiencia? Claro, por supuesto. Le agradezco mucho. Muchas gracias. ¿Puedo ir a la mesa para comentar a la viento? Bien, sí, ya. 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 Dice que sí la tiene, solo que no la pidió. No, no se imagina. Ya me ha venido más. Bueno, pues vale más. Gracias. 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 Bueno, ya están ubicando, ubicando, digamos, el recinto. Para que la gente que ha venido a escuchar la audiencia esté cómoda. Yo los invito a ustedes como ciudadanos, cualquier ciudadano puede coayudar también esta acción popular. ¿Qué es coayudar? Presentar un escrito, un texto donde se sienten víctimas también de la reestructuración de la salud y lo hacen llegar también a la juez 47. ¿Has trinado? ¿Cuánto? Ya otro trinado. ¿Cómo va a ser tú? Por eso nosotros a los vecinos salieron la fecha. Pero entonces, en ese momento, la juez... ...en la cual nos insultaba, no nos dejaban hablar, no miraban el derecho a la palabra. Y nos tocó retirarlos del recinto porque, pues, los sociales de México estamos atropezando a lo que... ...en la cual nos salió en la fecha, no me salió en la fecha, no me salió en la fecha, no me salió en la fecha. No me salió en la fecha, no me salió en la fecha, no me salió en la fecha. Cordial saludo para todos. Soy Gloria Estela Díaz, del Movimiento Político Mira. Les quiero contar que, como coordinadora ponente, una vez presentada este proyecto de reestructuración al sector de la salud en el Distrito Capital, nos opusimos, votamos negativamente y presentamos la única ponencia negativa que hubo al proyecto. Infortunadamente, no fueron escuchadas nuestras voces. Hubo vicios de trámite, hubo vicios de forma, hubo vicios de fondo que hicieron inviable esta reforma. Y por eso estamos hoy coadyuvando la acción popular que presentara el concejal Holman Morris y que va muchísimo más adelantada que nuestra propia acción que presentamos ante la jurisdicción con deseos administrativos. Coincidimos que la falta de estudios técnicos, la falta de participación ciudadana, el no haber atendido a las múltiples propuestas que hicimos para planear una mejor reforma es lo que está llevando la crisis humanitaria y de salud que están viviendo hoy los capitalinos. Bueno, gracias, Gloria, por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. 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 ¿Usted quiere hacerse acá? ¿Usted está asistiendo solamente para grabar? Si quiere, ya les puedo dar un audio cuando termine. Pero es que está transmitiendo en directo. Ay, perdón. Entonces, si quieres hacerse allá. Vale. Y le consigo una sillita acá. Aquí para que no se... Gracias. ¿Se queda cómodo? ¿Pero usted no va a intervenirlo? No. Ok. Pregunta cómo está la calidad de audio y sonido en este momento. ¿Se queda bien ahí? Sí. Muy buenos días. ¿Cómo están? Muy buenos días. Doctora, ahora su cortador sigue. Si quiere, doctora. Aquí, ¿o me hago allá? No, si se siente... No, si se siente... Se siente en un momento. Y no digo si en el video alcanza salir. Sí. Sí. Doctora, ¿sí? Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. ¿Alguien más viene para audiencia? Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Está bien así de aire. No se siente tan acelerado. Dejamos apagar la luz porque hay buena iluminación. Ustedes son ciudadanos. Ustedes son ciudadanos. Buenos días. Buenos días. Muchas gracias. Sí, sí. Si también quiero decir algo que sí. El otro... La otra persona que contribuyó a la acción. El doctor Ricardo Plan oppression. Ya viene. Entra, sí. También? En Ciudadanos. Periodista. Ah, ok. Ah, perdón, perdón. ¿Van a aportar más ideas? Muy buenos días. ¿Ustedes son ciudadanos? Sí, ciudadanos, ciudadanos y confortables. Bueno, vamos a dar inicio entonces a esta audiencia. Muy buenos días. ¿Podrían invitarme, por favor? Yo voy, antes de iniciar la grabación, yo me presento. Mi nombre es Luz Nubia Gutiérrez Rueda. Soy la juez 47 administrativa de aquí del Circuito Judicial de Bogotá. Para mí es un placer pues tenerlos a todos ustedes. Haber organizado esta salita así inesperada. Nos tocó venir a otro despacho porque mi oficina es muy pequeñita. Espero que estén aquí un poco más cómodos. Gracias. Vamos a desarrollar la audiencia de la siguiente manera. Esta es una audiencia donde está promoviendo el ciudadano. Me recuerda el nombre del acto pública. Juanma Felipe Morri Pincón. Está promoviendo una acción popular contra el Consejo de Bogotá, el Distrito Capital, Secretaría de Educación, perdón, Secretaría Distrital de Salud y el Consejo de Bogotá por un proyecto de acuerdo que ya se convirtió en acuerdo referente a la distribución de la salud aquí en el distrito. Entonces, ¿cómo vamos a desarrollar la audiencia? Yo en principio pues les voy a indicar o a solicitar mejor a la procuradora para que nos regalen sus datos, igual a todos los, al apoderado de la entidad accionada, a los coayudantes del acto popular que nos regalen sus datos, su identificación. Me van a hablar en el micrófono. Estos son los micrófonos que tenemos para audiencia. Cuando vayan a intervenir los prenden, nuevamente los apagan cuando termine la intervención de cada uno, los ciudadanos entonces que se han hecho presentes, si quieren podemos coger este micrófono y lo rotan para que se identifiquen también con sus nombres y cédulas, simplemente. ¿Sí lo ponemos? ¿Por qué tiene el cable muy corto? Ah, no. O con ese, doctora, con ese se podría acercar el micrófono para ellos, se puede retirar ese micrófono y levantarlo para, o sea, para, ¿no? No está como enredado. Está pegajeador. Yo creo que lo mejor. Se acerque, ¿verdad? Que se acerque el espacio y se acerque. Ah, bueno, o el doctor se corre un poquito. Por supuesto. Cuando los ciudadanos vayan a intervenir entonces también nos regalan, nos regalan sus nombres, sus cédulas y dicen simplemente que actúan como ciudadanos para esta acción popular. ¿Algo, alguna pregunta antes de iniciar la grabación? ¿Alguna duda? Señora juez, con todo el respeto, yo consideraría que es importante mencionarle a todos los asistentes de qué forma se surta la audiencia. ¿Qué es lo que uno trata en la audiencia del pacto cumplimiento para efectos de evitar que estemos frente a una alegación o réplica? No, 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 no. Esta audiencia es muy sencilla. O sea, yo creo que la demora es prender la cámara y apagar y ya. Esta audiencia, ¿cómo la vamos a desarrollar? Es simplemente para saber si el distrito, que es la entidad accionada, distrito capital, Consejo de Bogotá, Secretaría de Salud Distrital, trae alguna fórmula conciliatoria frente a las pretensiones que ha plantado el actor popular. No más. Esta audiencia popular no es como en efecto lo advierte el abogado para hacer alguna manifestación en contra de un acuerdo. Aquí tengo unos guantes. Sí. Esto simplemente ya se presentó una demanda, nosotros ya admitimos la demanda, ya se negaron medidas cautelares, el distrito contestó, coayudaron dos concejales la acción popular, no es más. Eso solamente es para saber si ustedes traen fórmula conciliatoria o no. Yo tengo otra pregunta, doctora Nubia, y de antemano, digamos, agradecerle que tenga la disposición de ampliar el espacio para que los actores o las personas de la población, ciudadanos, se hagan presentes en la audiencia. Como usted bien lo dice, doctora Nubia, aquí también está convocado el Consejo de Bogotá. Yo veo el representante legal de la administración, pero no veo el representante del Consejo. Él está actuando como apoderado. También como apoderado. Sí, un solo. Doctora Nubia, lo que pasa es que el Distrito Capital, de acuerdo al decreto 1429 del 93, la Secretaría General de Alcalde Mayor de Bogotá, tiene la competencia para asumir la representación en los asuntos judiciales y extrajudiciales del Consejo de Bogotá. Es decir, todos los actos administrativos que pide el Consejo, si son sometidos a demandas o controvertidos en instancias judiciales, la representación la lleva el alcalde mayor de Bogotá. Ok, perfecto. Gracias. Aquí hay una… Eso no debería, pero… Aquí hay una… Aquí está el poder, donde ven otorgados al doctor Luis Alfonso Castellán, y él está sustituyendo al doctor Erdo. Entonces, todo está perfecto. ¿Alguna otra inquietud? Bueno, cuando me vayan a intervenir, entonces yo como les voy a solicitar los datos a cada uno, sus nombres, sus cédulas, las tarjetas de identificación, los correos electrónicos para efectos de notificaciones personales y demás, cuando cada uno termine su intervención… Ah, yo voy a ir a ir a la micrófono. Muchas gracias. El único micrófono que va a quedar encendido, entonces, es el que vamos a apresar para que cada uno de los ciudadanos se presenten y digan sus cédulas. Yo creo que la demora va a ser en la identificación. En la identificación. Sí. Y les pido excusas a ustedes de haber iniciado esta audiencia, no me esperaba tanta gente. La verdad, pensé, pues, el actor, el apoderado, los coayudantes y el Ministerio Público por el retraso de iniciar la audiencia. No hay preocupación. Bueno. Bueno, igual deja la sustancia, pues, a la hora que le iniciamos, a la hora que le iniciamos, nos demoramos bastante en adecuar las instalaciones. ¿Usted quiere una silla? No, así paradito yo lo siento muy bien. Gracias. ¿Sí? Sí, 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 si quiere, siéntese ahí. Espera que no, espera que quede, ¿cómo está bien? No sé, le voy a dar, sé que tengo que hablar de ahí, pero no sé en qué momento me quedo antes, pero tengo listo. Ok. Bueno. Muy buenos días a los presentes. En Bogotá, los 26 de julio de 2016, el juzgado 47 administrativo de Bogotá, apreciado por las suscritas, los novios Gutiérrez Rueda, y asistida por la doctora Paola Rodríguez Rivero, se constituye la audiencia del pacto de cumplimiento consagrado en el artículo 27 de la ley 472 de 1998, siendo el día y hora programado mediante auto el 13 de julio del año en curso dentro de la siguiente acción popular. Expediente número 2016-00278, el acto forma Felipe Moro y Rincón, identificado con la cédula 720-44-067 de Malajo, contra Alcaldía Mayor de Bogotá, Secretaría de Salud Distrital y Consejo de Bogotá. Se pretende en la demanda la protección a los derechos colectivos de moralidad administrativa, utilización y defensa de los bienes de uso público, defensa del patrimonio público y seguridad social, salubridad y calidad de vida, presuntamente conculcados con el proyecto de acuerdo número 076 de 2016, por el cual se efectúa la reorganización del sector salud de Bogotá, Distrito Capital. Se modifica el acuerdo 257-2016 y se expiden otras disposiciones, actualmente ya convertido en el acuerdo 641 de 2016. En este estado de la diligencia solicito de manera atenta al Ministerio Público, al actor, al apoderado del distrito, Consejo de Bogotá, Secretaría de Salud, y a los coadyuantes para que por favor, al igual que a los ciudadanos, para que por favor se equipen con sus nombres, cédulas, direcciones, teléfonos, correos electrónicos, para efectos de las modificaciones personales, indicando en qué calidad actúa dentro de la acción popular. Gracias, señora Juárez. Buenos días para todos, tanto para los actores, doctor Gélio Holman-Morris, honorables concejales doctora Estela y doctor Jairo Cardoso, para los accionados representantes de la Alcaldía Mayor, del Consejo de Bogotá y de la Secretaría de Educación de Bogotá. En nombre de la Constanza Jertes, procuradora delegada ante este despacho. Para efectos de notificaciones, en la calle 16, número 435, piso 3, correo electrónico o jertes arroba procuraduría.co. Actúo en esta acción popular en defensa de los derechos colectivos, aquí presuntamente vulnerados. Muchas gracias. Gracias, doctora. Muy buenos días, doctora Nubia, juez 47. Muy buenos días a mis colegas concejales, coayudantes, a la doctora Gloria, al doctor Cardoso del Movimiento Mira, a la delegada del Ministerio Público, al representante de la Administración y, por supuesto, a los ciudadanos que han tenido a bien acercarse a esta audiencia. Mi nombre es Holman Morris Rincón, cédula de Ciudadanía 72-044-067, y actúo como demandante, como accionante, como representante del Movimiento Progresista y Concejal de la Ciudad de Bogotá. Para efectos de notificación, el teléfono 317-0934 y el correo electrónico holmanmorris arroba gmail.com. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muy buenos días, su señoría, a los demás presentes de esta audiencia de vista pública, en especial a los delegados de la Procuraduría, honorables personales presentes, actor popular, doctor Holman Morris, mi nombre es Tor Rafael Ruiz Vega, apoderado del Distrito Capital, Secretaría Distrital de Salud, Consejo de Bogotá, identificado con la cédula de Ciudadanía número 7.638.34, expedido en la Ciudad de Santa Marta, portador de la tarjeta profesional 166-235, del Consejo Superior de la Judicatura, dirección de notificación, carrera octava, número 1065, cuarto piso, edificio Bicentenario, oficina Subdirección Digital de Defensa Judicial y Prevención del Daño Antigurídico. Mi correo electrónico para notificaciones judiciales es el hrruiz arroba alcaldiabogotá.gov.co. Su señoría, solicito en esta instancia, se me reconozca personería jurídica para actuar en virtud del poder de sustitución otorgado en su momento por el doctor Luis Alfonso Castiglán Curquijo, quien viene oficiando como apoderado principal en el presente proceso. Muchísimas gracias. 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 Muy buenos días, señora juez, señora representante del Ministerio Público, actor popular, doctor Holman Felipe Morris, al señor apoderado del Distrito Capital en esta diligencia, a mi colega, la honorable concejal Gloria Estela Díaz, coayudante en este proceso, y a todos los ciudadanos presentes en esta audiencia. Mi nombre, Jairo Cardoso Salazar, identificado con cédula de ciudadanía número 19.268.259, expedida en la ciudad de Bogotá. Actúo como coayudante en esta acción popular, y mis datos de notificación pueden ser calle 36, número 28 a 41, oficina 505, instalaciones del Consejo de Bogotá, mi celular 318-210-2138, y mi correo electrónico concejal arroba jairocardoso.com. Muchas gracias. Muy buenos días, un saludo muy especial para usted, señora juez, para su auxiliar, un saludo muy especial para la funcionaria, miembro del Ministerio Público, al doctor Holman Morris, concejal de la ciudad, a mi compañero de bancada, el doctor Jairo Cardoso Salazar, concejal de Bogotá, a todos los ciudadanos, mi nombre es Gloria Estela Díaz Ortiz, identificada con la cédula de ciudadanía número 51739161 de Bogotá. Para efectos de notificaciones, les quiero decir que es la calle 36, número 28 a 41, oficina 309 y 505, correo electrónico gsdíaz arroba consejo punto go punto co, o mira Gloria Estela, es estelacinel con doble L, arroba hotmail punto com. Y hago presencia en esta audiencia, en mi condición de coadyuvante de la Acción Popular, impetrada por el concejal Holman Morris. Muchas gracias, doctora Gloria. Por favor, los ciudadanos se acercan acá y me van. Luis Alejandro Muñoz Hernández, actor, periodista de profesión, 19 millones 375, 625 de Bogotá, es mi cédula, AC0253, mi tarjeta profesional de actor, y vengo pues como ciudadano, a demandar la actitud tan vergonzosa que tiene Colombia en Bogotá en este momento, Colombia completa, pero en ese caso especial Bogotá, por un delito que considero de lesa humanidad. Muchas gracias. La siguiente persona, por favor. Buenos días, mi nombre es Hernán Riaño Ortiz, cédula 19218863, y soy periodista de la emisora comunitaria Vientos Estéreo del Sur de la Ciudad. Muchas gracias. Buenos días, señora juez, buenos días, secretario del Ministerio Público, señores concejales, señor representante del distrito, mi nombre es Héctor Pineda, es constituyente, concurro a esta audiencia como asesor del concejal Holman Morris, mi cédula es 7 millones 475 736 de Barranquilla, mi correo electrónico es ticopineda arroba gmail punto com, el tico con K. Muchas gracias. Muchas gracias. Siguiente, por favor. Muy buenos días, señora juez, muy buenos días a los concejales, a la administración, a los concejales coadyuvantes, mi nombre es Harold López Ávila, con número de cédula 1032 360 626, correo electrónico jarloa arroja jormeic punto com, y concurro a esta audiencia como asesor del concejal Holman Felipe Morri Rincón. Buenos días a todos, mi nombre es Fanny Pachón Jiménez, cédula 20 millones 252 972 de Bogotá, bueno, yo soy ciudadana y vengo como víctima de todos los atropellos que hace esta administración, del señor alcalde Peñalosa. Muchas gracias. Buenos días, señora juez, a los honorables concejales, y a todos los ciudadanos que nos acompañan, mi nombre es Ricardo Rosamía, cédula 79 591 229, asesor del concejal Holman Morri, mi correo electrónico es rosamiazán, arroba jormeic punto com. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más? Ya todos están bien identificados. Muy bien, muchas gracias a todos por los datos administrados, a esta diligencia, en efecto, el doctor Holman Felipe Morri Rincón, quien actuando como demandante, la agencia del Ministerio Público, la doctora Alba Costanza Gérez Huiches, es la procuradora 79 elegante de este despacho, muchas gracias a los coadyuvantes por los datos que se han de suministrar a la audiencia, en efecto, el despacho en Providencia, el 7 de julio de 2016, obrante a folio 468 del expediente, tuvo en cuenta la coadyuvancia de la doctora Gloria Estela Díaz Ortiz y del señor Jairo Cardoso Salazar. De otra parte, se observa que el Distrito Capital, Secretaría General de Alcaldía Mayor, otorgó poder en folio 360 del expediente, al doctor Luis Alfonso Castellán Corquijo, quien se identifica con la cédula de ciudadanía número 3.085.860 de la Vega, Cundinamarca, y tarjeta profesional número 102.572 del Consejo Superior de la Judicatura. En esta ocasión, el doctor Luis Alfonso Castellán Corquijo, está sustituyendo poder al doctor Héctor Rafael Ruiz Vega, aquí presente, quien se identificó con cédula de tarjeta profesional, por él anteriormente referidos. Así entonces, el despacho, en los términos y para los efectos de la sustitución de poder que se anexa o que se hallara mejor a esta diligencia, le reconoce personería adjetiva para actuar como apoderado judicial de la entidad accionada. De otra parte, pues se tienen en cuenta entonces a todos los ciudadanos que han hecho su comparecencia y se han identificado en esta diligencia de pacto de cumplimiento. Acto seguido, entonces se le concede el uso de la palabra al apoderado de la entidad de Sonatra que por forma manifiesta y trae alguna fórmula conciliatoria sobre las pretensiones que propone demandar. Muchas gracias, su señoría. En representación del Distrito Capital, Consejo de Bogotá y Secretaría Digital de Salud, nos asistimos hasta presente de vista pública sin fórmula de pacto alguna. Una vez evaluado y estudiado las consideraciones expuestas por el accionante, así como las pruebas aportadas al expediente, se considera por parte del Comité Jurídico Distrital que no existe manera de poder llegar a un pacto en la presente audiencia atendiendo a que estamos frente a una carencia total de objeto que haría improcedente el medio en control frente al que estamos. En ese sentido, se pide certificación suscrita por parte del director jurídico distrital quien preside el Comité de Conciliación de la Secretaría General de Alcaldía Mayor de Bogotá en la que se faculta al apoderado del distrito para asistir a la presente audiencia sin fórmula de pacto alguna. Me permito aportar en ese sentido en un folio útil al despacho la certificación expedida el 12 de julio del 2016 número 90 en la que se faculta al suscrito para asistir sin fórmula de pacto. En ese sentido, señora juez, solicito al despacho judicial se dé por fallida la presente audiencia y se prosiga con el trámite de procesar por respondiente. Muchísimas gracias. Muy bien, escucha entonces que el distrito capital de Bogotá se precariedad distrital de salud consejo de Bogotá no trae fórmula de conciliatura alguna. Se le concede el uso de la palabra al nacional de pacto por formalidad de este año. Gracias, doctora. Yo lamento que la administración se sigue empeñando en una fórmula de reestructuración del sistema de salud pública que ha dejado víctimas y tiene en crisis el sistema de salud pública de la ciudad de Bogotá. Yo quiero nombrar en este momento a las siguientes personas, señora juez, con su venido. 20 de enero, Rubiela Chivará, vía pública, muere de infarto en estación Pepe Sierra de Transmilenio, duró seis horas tendida en la vía pública esperando ambulancia. Ella es el objeto y su familia es el objeto de nuestra demanda. 26 de abril, Alejandra Caldas de 30 años, embarazada, estudiante de Mercadeo Universidad Unitec, llaman a ambulancia que no llega. La trasladan en carro, llaman cinco veces y la ambulancia no llega. Muere sin que llegue la ambulancia. A su familia, por ella, estamos acá. En mayo 4, Ramón Montaño de 57 años, en Kennedy, condición de discapacidad, nunca llega a la ambulancia. En el mes de mayo, igualmente, en emergencia es trasladado un hombre de 40, son trasladados 40 niños a otras ciudades porque no hay disponibilidad en Bogotá. Mueren los niños en este traslado a la ciudad de Villavicencio. Mueren los niños Valentina Restrepo de cuatro años, muerte cerebral. No había disponibilidad en Bogotá para atender su traslado a Villavicencio. El 6 de mayo, señora jueza y doctora del Ministerio Público, Lian Sebastián, bebé de 10 meses, 9 días, esperando atención en el hospital de Kennedy sobre Cuba. El 6 de mayo, igualmente, muere un hombre atropellado por Transmilenio en la carrera décima con 19, la ambulancia nunca llegó. El 7 de mayo, un joven de 19 años apuñalado en el sur de Bogotá muere porque nunca llegó la ambulancia. El 2 de junio, Orlando Huertas de 44 años, muere en el hospital El Guavio, tenía que ser trasladado al hospital Santa Clara, la ambulancia tardó 7 horas en llegar. Nosotros nos preguntamos si ese no será objeto suficiente para reformular la fallida reestructuración del sistema de salud público. En este documento, doctora juez, aquí allegó las pruebas de lo que he dicho, son denuncias hechas por los diferentes medios de comunicación tanto de prensa como de televisión, noticieros, prensa, en fin, esto no es un invento, esto no es ciencia ficción. Aquí hay nombres, historias de personas que la reestructuración del sistema de salud público sin estudios, que es lo que quiero llamar la atención, doctora, ha ocasionado en la ciudad de Bogotá. Yo traí contra usted este documento donde argumentamos las razones de por qué esta reestructuración del sistema de salud público tiene que echarse para atrás, por qué no existen los estudios y cuando no hay estudios y cuando la Junta Directiva de la Ciudad como es el Consejo toma decisiones sin estudios, pues se genera la crisis y el caos que se ha generado hasta el momento en la ciudad de Bogotá. Yo quiero terminar diciendo lo siguiente, quiero advertir que con todo respeto que la administración puede inducir al error, inducir al error porque hay declaraciones del secretario de salud que ya está diciendo que los estudios de esta reforma a la salud que ellos pasaron son los estudios que dejó la administración anterior. Eso es falso, señora juez, los estudios que se hicieron en la administración anterior fueron para formar redes de salud pública. Nunca, nunca, y quiero subrayar esto, nunca para fusionar 22 hospitales en 4 hospitales. Esos estudios no existen. No existen los estudios como dice el secretario de salud donde se permita, se crea una entidad logística para administrar todos los insumos de la red pública del distrito de esos estudios no existen. Entonces, están induciendo al error por lo menos a la opinión pública y quiero hacer ese llamado lo mismo al ministerio público. Y termino con en dónde está reflejada la crisis. La crisis está reflejada hoy en la atención, en los insumos, en las ambulancias y en la entrega y en la no entrega de medicamentos. Y para terminar, concejales, esto es muy importante, señora juez, para que se ha tenido en cuenta, concejales que votaron la reestructuración, la reforma, el acuerdo a la reestructuración de la salud que presentó la administración Peñalosa, diferentes concejales han manifestado públicamente, y aquí también está en las pruebas que le hago llegar, han manifestado públicamente que fueron asaltados en su buena fe y que hoy esa reestructuración que aprobaron es un desastre. Muchísimas gracias. Muchas gracias por su intervención. ¿Es lo que va a dar? ¿Por favor? Gracias, señora juez. Para el ministerio público es de interés la defensa de los derechos colectivos que aquí presuntamente han sido vulnerados, como la moralidad administrativa, la utilización y defensa de los bienes de uso público, la defensa del patrimonio público y seguridad social, la salubridad y calidad de vida, con el proyecto de acuerdo 076 de 2016, actualmente acuerdo número 641 de 2016, por el cual se efectúa la reorganización del sector salud, distrito capital, se modifica el acuerdo 257 de 2016 y se expiden otras disposiciones. Solicito a la señora juez que escuchada la posición del actor popular y del accionado, se declare fallida esta diligencia y se siga la siguiente etapa aprobatoria, no sin antes decirle a la señora juez que se tenga dentro del expediente la prueba que acaba de aportar el actor popular, doctor Herman Morris y el CD en donde él nos expone las razones por las cuales se debe echar abajo este proyecto actual acuerdo. Si mal no tengo conocimiento, ya cursa una acción de nulidad y restablecimiento del derecho ante la jurisdicción contencioso administrativa que en su momento será ustedes, señores jueces, los que digan en audiencia del 180 de la ley 1437 de 2012 y de todas las pruebas en defensa también la Procuraduría General intervendrá con el Procurador que esté negado en ese despacho para que se examinen todas las pruebas y el derecho a la vida, el derecho a la salud oportuna para que se eche abajo esta reforma de reestructuración y que de verdad como existía antes era más oportuno porque según las pruebas que aporta acá el doctor Morris falla en el servicio de salud las examinará la señora jueza y alegará en su momento alegatos de conclusión en esta acción popular en defensa de todos los derechos aquí vulnerados presuntamente muchas gracias doctora la constancia de teluguiches el apoderado del distrito nos está solicitando la palabra doctor la pues simplemente hacer una manifestación respecto a lo anotado por la delegada de la procuradoría precisamente lo que se va a evaluar tanto en la instancia de la acción popular como en el trámite de la acción de nulidad es la pertinencia y legalidad del acto que nosotros estamos con toda la certeza que se expidió bajo los parámetros legales por eso me asalta con mucha sorpresa que la procuradora delegada haga una manifestación un poco subjetiva pidiendo que el documento se eche al traste atendiendo las pruebas del material probatorio el señor juez en su competencia y atribución examinará la viabilidad y la legalidad del acto pero no podemos aseverar y menos en esta audiencia de pacto yo por eso inicialmente antes de inicio de la audiencia solicité muy responsablemente al despacho se indicara cuáles son los alcances de esta diligencia aquí no estamos para hacer apreciaciones de índole subjetivo y mucha menos hacer alegatos o réplicas simplemente se manifiesta que no existe pacto de cumplimiento y se prosigue con el trámite procesal que corresponde entre este la evaluación de las pruebas que fueron traídas al expediente y que de acuerdo a esas pruebas pues la señora juez en su arbitrio tomará la decisión que corresponda muchas gracias gracias señora juez quiero dejar claro que las pruebas en su momento serán serán examinadas por las partes y el deber del ministerio público y en su momento se evaluarán y en su momento el ministerio dará en su alegato de conclusión en defensa del patrimonio público derechos y garantías fundamentales debido a proceso aunque los conceptos del ministerio público no son obligatorios para el señor juez la señora juez tomará en base de la prueba su decisión muchas gracias muchas gracias a ustedes ya los he escuchado de manera pacífica en sus argumentaciones el apoderado entonces del distrito Secretaría de Salud perdón Secretaría de Salud distrital no trae ninguna fórmula consideratoria he escuchado entonces igualmente lo que dice el accionante frente a cuál es el objeto de su acción popular que lo ha impulsado a llevar esa acción popular a presentarla ante los juzgados administrativos y el concepto que ha rendido la agente del ministerio público declarar fallida esta audiencia de conciliación teniendo en cuenta entonces ya la posición de ustedes el despacho declara fallida la audiencia de conciliación el siguiente etapa es analizar las pruebas que han solicitado tanto el actor popular como la parte accionada yo solamente o finalizo mejor esta audiencia advirtiendo que en el auto que admitió la acción popular ampliamente se expuso que el juez natural de la causa es el juez obviamente administrativo quien tiene que resolver un control de legalidad de un digamos la acción popular se inició frente a un proyecto pero este proyecto de acuerdo ya se convirtió efectivamente en acuerdo del distrito ya fue por ustedes en el consejo aprobado ya fue sancionado por el señor alcalde el juez natural de la causa será el juez contencioso administrativo para observar la legalidad o ilegalidad de ese acuerdo nosotros simplemente y como lo bien lo advertimos en el auto admisor y por eso negamos la medida cautelar es para los efectos que está produciendo ya el acuerdo frente a la reorganización del sector salud no me puedo inmiscuir a observar la legalidad o no y de todas maneras vamos igualmente a revisar las pruebas que han traído o que van a traer las partes al proceso no siendo otro entonces el objeto de la presente diligencia la damos por finalizada agradeciendo pues a los asistentes a la audiencia toda la paciencia que tuvieron todos ustedes para poder adecuar y estar en otra oficina un poco más cómoda y que todos puedan hacerse presente muchas gracias señora jueza ¿seamos facta de entrega? ah perdón claro que sí usted me dijo que me iba a entregar un cd es una memoria ok ¿y en cuántos folios se está entregando el documento? un folio un folio no un cd con cuántos folios no sé querido 19 19 está portando entonces una memoria usb con 19 folios los cuales se anexan de manera inmediata pues también alguna otra pregunta va a ser ahora sí entonces la damos por finalizada siendo las siendo las 10 y 37 am advirtiendo a todos los asistentes que esta audiencia ha sido grabada en medio magnetofónico solicitando que por favor suscriban el acta que da cuenta de esta audiencia muchas gracias 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 los ciudadanos por favor no se vayan me permiten las cédulas de ciudadanía hay que relacionar los voy a ver las cédulas que yo no hay mi dirección tampoco no no solamente para si quiere pero si no se me hace o ya no no pero no 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 todos tienen que terminar relacionarlos en el acta a dos y ya Gracias, mi amor. 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 ¿Qué? ¿Qué? Gracias, mi amor. Gracias, mi amor. Ahora, ¿qué pasa hoy? Dicen que no hay un acuerdo. ¿Qué va a ocurrir? Es un proceso legal que es la audiencia de conciliación. La administración Peñalosa no concilió. Obviamente, nosotros no vamos a conciliar porque nosotros estamos detrás de que se caiga esta reforma estructurada a la salud que ha convertido a la salud pública en crisis, que no tiene estudios y que ha dejado por lo menos 10 muertos. Esta recocha de estructuración de la salud pública que ha presentado la administración Peñalosa, 10 muertos, al menos según las denuncias que ha hecho la prensa. Y una última, con base en la respuesta que da ahorita el abogado, con base en las entrevistas de Enrique Peñalosa, él dice que al contrario, esta reforma va a traer mayor calidad para los capitalinos, etc. ¿Qué responderle a él? Yo invito al secretario de salud y al alcalde Enrique Peñalosa que le diga eso a las más de 10 familias víctimas hoy en Bogotá que murieron por falta de ambulancias, que murieron por falta de insumos médicos, especialmente en el hospital de Kennedy. A ver si esas familias, si una vida de un bogotano admite una respuesta como que no, estamos reestructurando y dentro de un año vamos a ver si los resultados existen. Con la salud de los bogotanos no se juegan. Si hubieran hecho los estudios, las proyecciones, tanto financieras, económicas, en fin, seguramente no estuviera pasando en este momento. Muy bien, muchas gracias. Gracias, señor Amor. Gracias, Pablo. Voy a prestarlearlo desde el final y nos vamos. Muy amables. Ok. Les va a dar muy bien. Buenos días. Estamos confundiendo a los responsables de un hogar que nos hace el favor de respondernos a algunas inquietudes hoy en la conciliación de la acción popular en contra de la reforma nacional. ¿Cómo vio la audiencia? Bueno, es un trámite normal. Era una audiencia de conciliación. Por supuesto, nosotros no íbamos a conciliar con la administración distrital. Nosotros vamos a seguir empeñados en echar para abajo, en tumbar la reestructuración al sistema de salud que ha propuesto la administración previa. Sí, usted trajo unas pruebas de muertos que han habido por falta de ambulancias, pero también hay muchos muertos de muchas cosas. Por ejemplo, le doy un dato. Ayer supimos que en el hospital de San Blas hay 2.000 citas represadas porque no hay especialistas. ¿Esta situación de la salud de Bogotá se está saliendo de control a pesar de que tanto el secretario y el alcalde ayer dijeron que todo estaba muy bien? Para el alcalde Peñalosa y el secretario de Salud, la salud de Bogotá está a las mil maravillas. Eso no es cierto. Las pruebas que yo llegué al proceso y le erradiqué a la juez son pruebas que han denunciado usted y los medios de comunicación. Es que esto es un hecho público. Esto no es ciencia ficción. Son los medios los que están denunciando, como veedores públicos que son los medios, están denunciando el desastre del sistema de la salud pública de Bogotá. ¿Qué opina de que cada protesta que hay y se vio en que de diantier la semana pasada, de que los médicos hicieron protesta por falta de insumos e inmediatamente le mandaron a la policía? No puede ser en Bogotá que una víctima de un accidente le llegue primero el ESMAD y por último llegue la ambulancia. Eso es lo que está generando muertos en la ciudad de Bogotá y no lo vamos a tolerar y por eso interlocimos esta acción popular. El alcalde de Peñalosa va a sacar un decreto en que va a minimizar la participación de los usuarios en los hospitales y en las tomas de terminación de los hospitales. ¿Qué opina de eso? O sea, ya ni siquiera quiere que los usuarios participen. Bueno, esa es la reducción de la participación de la sociedad en lo que tiene que ver con sus derechos, en este caso con el derecho a la salud. Y esa no es la democracia. Por eso nosotros vamos a seguir impulsando, tumbar la reforma y yo creo que la gente se tiene que preparar para movilizarse en las calles para rechazar estas medidas. Pasando a otro tema, la recenda va a darme cámen. Ayer Peñalosa volvió a atacar a decir que eso era un potrero y lo dijo por todos los medios y todos los medios dijeron que bien que es un potrero. Entonces, a pesar de que en la Universidad de Los Andes los expertos le dijeron que usted está equivocado, salió bravo, lo dejó parados en esa oportunidad y sigue insistiendo que es un potrero. ¿Qué va a pasar cuando se construya la bandeja? Grandes males de la humanidad nos enseña la historia es por no haberle hecho caso a la ciencia. Yo desconfío mucho de una administración que deseche, que trate a los académicos, a la academia como basura, que es lo que está haciendo el académico Peñalosa. La Reserva Van der Hammen es la reserva más estudiada en el país desde el siglo XX y lo que llevamos en el siglo XXI. Desechar esos estudios es burlarse de la ciencia, burlarse de los científicos, pero también pavimentar la Reserva Van der Hammen es abrir la puerta a pavimentar todas las reservas ambientales y forestales del país. ¿Qué esperanzas tienen los futuros alcaldes de Bogotá si esta reserva se destruye? Yo he aprendido que la esperanza uno mismo se la forca, que la esperanza a los ciudadanos uno mismo la forca. Yo invito a los ciudadanos a movilizarnos en las calles para detener la pavimentación de la Reserva Van der Hammen, para seguir rechazando la reestructuración de la salud. En fin, porque así como vamos, el alcalde Peñalosa va a convertir a Bogotá en la ciudad de la furia. Por último, consejero, ya la agradecimiento de su tiempo. Iba a haber un debate sobre el metro de Bogotá y sobre la unidad de Bogotá, creo que el año pasado. No se hizo. ¿Qué pasó? Nosotros nos habían aceptado un debate de control político a mí como progresista y a último momento lo tumbaron. Yo quiero denunciar a propósito que en los siete meses que lleva el Consejo de Bogotá no han hecho una sola audiencia de control político presentada por progresistas. Es la única bancada a la que no le han aceptado debate de control político. Y eso vamos a denunciar en los próximos días como falta de garantías del ejercicio. ¿Y el secretario de Salud no fue al debate también citado por usted en días pasados, en debate al consejo? No, también mientras... es que el secretario de Salud creyó que los debates se dan en los medios de comunicación. Sí, en los medios de comunicación se dan debates, pero el escenario natural de control es el Consejo de Bogotá. Y el fin de semana, en un momento álgido de la situación de la Salud Pública de Bogotá, no asustió al debate que se le había publicado. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Un saludo a todos. Ha terminado la audiencia de conciliación como tenía que terminar. No, nosotros como, digamos, actores demandantes, no íbamos a conciliar con la administración Peñalosa. La única forma de conciliar es que echen para atrás la reestructuración a la salud. Yo creo que más de 10 muertos en la ciudad de Bogotá por la falta de ambulancias, por falta de suministros, son motivos suficientes para exigirle a esta administración que presente los estudios, que hasta cuando no tengan los estudios, las proyecciones, echen para atrás la reestructuración al sistema de salud pública de Bogotá, que no es más que pretenden, ¿qué es lo que pretenden? Privatizar la salud pública de la ciudad de Bogotá. Eso es lo que pretenden. Y un muerto más debe ser ya la solicitud inmediata del retiro y la renuncia del secretario de Salud, el doctor Morales. Los bogotanos no podemos seguir tolerando esto. Los dejo con Tico Pineda. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Movilización en las calles. Esto se detiene con ustedes movilizados en las calles. La pavimentación de la Reserva Van der Hammen en la calle se detiene. Más muertos. La recocha, la reestructuración de la salud en Bogotá se detiene en las calles con ustedes movilizados. Y vamos a seguir. Y este proceso continúa. Los dejo con Tico Pineda, ex constituyente del 90. Muy buenos días a todos y a todas. Hemos venido aquí a asistir a esta audiencia de pacto de cumplimiento convocada por la juez 47 en respuesta a la acción popular que instauró el concejal Holman Moritz. Hoy nuevamente se ha evidenciado que la administración del alcalde Enrique Peñalosa es una administración que no tiene capacidad de pactar y de conciliar. Es una administración que va arrasando y que va atropillando los derechos de la ciudadanía. Hoy se ha presentado el representante legal de la administración para decirnos que no tiene nada que pactar. Que frente a los muertos que se están sucediendo por un despelote en el servicio de salud, la administración de Enrique Peñalosa no tiene nada que pactar. En fin, queda en evidencia, como me lo dijo un abogado antes de ingresar a esta audiencia, Enrique Peñalosa y su administración solo pactan con el diablo, con el demonio de sus negocios. El resto no les importa, no les importa la vida de la gente, no les interesa la situación de los recursos naturales, como han anunciado lo que van a hacer en la Vanderhammer, carreteras, viviendas, etc. En fin, una alcaldía de espalda a los derechos fundamentales de la gente, una alcaldía de espalda a los derechos colectivos de la gente. Por eso, como lo señaló Holman Morrill, el camino que queda es el camino de la movilización ciudadana y el próximo primero de enero, el camino de la revocatoria. Muchas gracias. 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 Gracias.